¿Qué pasa la vida en estos tiempos difíciles? Mejor a ellos lo ha dedicado esta canción para cualquier persona que ganamos entonces tiene que cambiar alguna cosa Pues nada, Juan Carlos y te haces muchas gracias a todos Yo sé, en esta relación yo soy el que da mucho Yo siempre una pasita Yo le juro, yo le juro esto No salga nada Ay Cuando me parte el aire Cuando no tenga fuerza sea para decirte que en los años hay hermano que no pasa en el balde ¡Aplausos! 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 Pero, bajo su invierno de nieve blanca se cubre aquellas tracciones ¡Adiós! ¡Por Dios, no puedo! De gritar todo temblor Solo se vio un mundo incierto, un mundo incierto, un pasado que tengo presente, el mercenero de otra estación, de mis manos y de ser capaz, de algo más fuerte que el amor es la necesidad, largo camino largo, 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 largo. Sí, sí, ahora recuerdo perfectamente, hay que niño preguntando, ¿por qué nos vamos? ¿por qué responder? Nadie responde, el silencio, que inflaba en los labios, el mercenero de otra estación. De mis manos y grite, ser capaz, de algo más fuerte que el amor es la necesidad, ¡Vamos, eh! Largo camino largo, largo, largo. Largo camino largo, largo, largo. Cuando falte el aire, cuando tenga fuerza ya para decirle que los años hay hermano, cuando tenga fuerza ya para decirle que los años hay hermano,